Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis penas. Nunca sabré por qué el hielo de Dios me querés. No olvidas llamar tu vida y buscar tus ojos. Besa tu suelo, besa en tu cielo, la de tu cielo. Que siempre unido te asciende mi corazón con tu amor.